Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con los solteros, solteras, divorciados, divorciadas. Primero vamos a ver tema economía y trabajo. Llega una entrada inesperada de dinero. Vas a recibir un dinerito que no esperas por algo. Un pago atrasado, algo que te debían hace tiempo y te va a llegar ese dinero. Vas a estar trabajando bastante, bastante, pero te vas a ver recompensado económicamente. Puede que tengas que tener trabajo en dos sitios, puede que tengas dos trabajos a la misma vez. Otros vais a estar emprendiendo un nuevo negocio con otras personas. Sí, vais a juntaros con alguien para emprender un nuevo negocio. En un principio, bueno, pues habrá algunas contrariedades, algunos no problemas, pero sí contrariedades que puedan retrasar ese negocio. Pero al final va a ser algo que te va a traer muchos éxitos. Pero sí que en un principio, bueno, pues va a haber sus contrariedades, digamos, como todas las cosas, ¿no? Todas las arrancadas de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, bueno, pues siempre hay cosas inesperadas que no contábamos con ellas. Y hay que tener paciencia, ¿eh? Paciencia. Pero se va a ir dando poco a poco y al final, bueno, pues verás sus frutos porque está por llegar nuevas oportunidades, ¿vale? Y además oportunidades muy interesantes. Te vas de algún sitio, ¿eh? Te vas de algún trabajo. O porque se termina un contrato o algo de eso. Te dicen que tengas también cuidado con el gasto. Vale, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Empiezas a ver, digamos, la luz, la luz al final del túnel. Has pasado una situación bastante, bueno, digamos, bastante oscura, bastante triste, porque has sufrido una decepción, has sufrido un desengaño amoroso. Y tú, digamos, tu persona, bueno, pues, ha sufrido por esos acontecimientos del pasado y un poco se desequilibró todo, toda tu vida, todo tu mundo. Las cosas se están asentando despacito, pero vas viendo la luz, vas a ver la luz al final del túnel ya mismo. Viene un gran cambio en tu vida, hay alguien, vas a conocer a alguien en un viaje, o tienes que hacer un viaje para conocer a alguien, o alguien va a viajar para conocerte a ti. Pero hay como un viaje de por medio, y al final, digamos, que vas a disfrutar, ¿no?, de esa luz, de ese sol que llega a tu vida, llega a tu mundo. Un nuevo despertar, hay como un nuevo despertar en tu vida, esta persona te va a llenar de ilusiones, te vas a ilusionar muchísimo con esta persona. Es una persona, es una persona de mediana edad, y es una persona que está económicamente y laboralmente muy bien posicionada. Y tu vida, digamos, que llega el equilibrio con esta nueva relación que llega a tu vida, llega el equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Economía. Tema laboral. Te dicen que tengas cuidado con el dinero, cuidado con las inversiones, que ahorres, que no gastes, que tengas cuidado en que inviertes el dinero. Hay una nueva, hay una nueva, ¿cómo te diría yo? Una nueva etapa que empieza. Vas a cerrar un ciclo con cosas del pasado, con cosas anteriores, que ya no te sirven en tu vida. Vas a barajar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Puede ser que sea un trabajo que ya no quieres hacer ese trabajo. Entrada de dinero, viene entrada de dinero, economía saneada, vas a hacer algunos pagos que se han quedado por ahí atrasados, te vas a poner al día de pagos y viene éxito, viene éxito en el tema laboral. Los que no tenéis trabajo, llega entrada de trabajo, llega una comunicación de algo que no esperas, que va a ser, va a ser como una sorpresa. Te va a sorprender. Llega una comunicación que te sorprende. Te vas a quedar sorprendido, sorprendida por esta noticia o esta comunicación que te llega. Bueno, y ahora miramos las energías en el tema sentimental. Algo te está dando dolor de cabeza, algo que no te deja dormir, que no tienes tranquilidad, algo te preocupa. Pero tienes una conexión, ahora mismo, muy buena con tu pareja. Hay una conexión estupenda, maravillosa. Pero sí que hay algo que se termina y algo que comienza. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es esto. Tú estás preocupada, preocupado por la relación. Hay algo que se termina, hay algo que se termina, hay algo que se acaba. Puede ser alguna situación que estéis viviendo que os produzca malestar a los dos. Puede ser originada por temas familiares, por temas del entorno, de algunas personas que están muy cercanas a vosotros y que os estén fastidiando un poco en la relación. Pero es una situación que a ti te está provocando malestar, mucho malestar. Pero esa situación se termina, se acaba. Se acaba ya de una vez. Digamos que se acaba ese sufrimiento que tú tienes, porque en el fondo tú estás sufriendo con esta situación. Pero se termina, se termina y vuelve el romanticismo y vuelve el bienestar y la armonía en el hogar. Viene una etapa nueva, viene una etapa nueva donde vais a ver la luz y donde vais a avanzar en pareja y donde la pareja va a dar un paso hacia adelante. Muchos vais a empezar a convivir juntos también y en perfecta armonía. Hay un cambio, hay un derrumbe de la situación que ahora mismo os produce malestar a los dos. Digamos que eso se termina, se acaba. Se acaba ya. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.